La semana ha ido muy bien y bueno, de bajas pues vamos a tener a Edu, porque incluso Borja ya puede ir con nosotros, prácticamente ha entrenado, ha ido de menos a más, pero al final ha terminado la semana bien y bueno, lo tendremos también con nosotros, o sea que el único jugador que tenemos todavía es Edu. Bueno, me imagino que los primeros días de la semana han sido un poco complicados por el resultado, pero con un derby en cierre ya que el horizonte se cambia el ciclo. Sí, los primeros días obviamente fueron complicados, estuvimos todo el grupo analizando bien, discutiendo, peleándonos entre nosotros y después al día siguiente a las 24 horas arreglando todo y bueno, como un grupo fuerte que somos y en ese sentido pues nada, tenemos la responsabilidad obviamente y es verdad que no fue el mejor partido, se dieron esas circunstancias el partido pasado, al final ante un deporte, ya lo hemos dicho, tampoco quiero entrar mucho más, si le damos esas facilidades o le damos esas circunstancias pues te destroza, entonces bueno, sabemos lo que hicimos mal y esperemos que hacer, como tú bien dices, tenemos la oportunidad siete días después en un derby y donde obviamente pues queremos ganar, no solo por los tres puntos sino por la afición, sabemos que es muy importante para todos y en ese sentido pues vamos a poner todo para conseguir la victoria. ¿A usted preocupado del partido o considera que son situaciones que pueden darse y que es un accidente que se puede dar durante la temporada? El tiempo me da la experiencia de que son situaciones que se pueden dar, es decir, cuando tú es verdad que la primera acción podríamos haberlo defendido bien pero bueno, ahí es un gran acierto de grandes jugadores de un nivel superior y después son dos regalos que te pones con 3-0, cuando he dicho que ya con 3-0 te pones ante un deporte, hagas lo que hagas, es muy complicado porque en un partido abierto contra un equipo es como si tú le juegas al Madrid, en este caso en una liga diferente, el Madrid o el Barcelona, pues le haces un partido abierto con 3-0 encima, pues lo más normal es que te puedan hacer mucho más daño, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos analizado bien, tenemos que el domingo una revancha y en ese sentido pues en el mejor partido posible, donde la afición pues va a acudir en masas, donde el ambiente va a ser extraordinario y donde todos queremos conseguir esa victoria pues que obviamente nos fortalezca y realmente a la afición pues le haga sonreír después de varias semanas donde no hemos estado a muy buen nivel, ¿no? ¿Se marca en el vestuario esa sensación de partido importante en la previa? Yo creo que sí, yo creo que al final pues obviamente la propia ciudad, ¿no? Tú vas por la calle y la gente ya te va diciendo, ¿no? En el sentido de que es un derbi y hemos vivido muchos derbis en otras provincias, en otras comunidades y al final pues todo el mundo quiere ganar ese partido, son tres puntos, obviamente para nosotros son tres puntos, muy importantes, pero sí que es cierto pues que hace feliz pues a la gente que realmente pues está siempre detrás tuya y en ese sentido pues queremos hacer el mejor partido posible y conseguir la victoria. Son partidos que tienen mucha intensidad, no sé si te preocupa que puedas sentir un poco de que su pase en Manallá y se pierda un poco la perspectiva del partido, porque muchas veces entran fases en las que a lo mejor hay como más de transarivalidad y demás, no sé si... En un rigor de intensidad obviamente, pero sí sobrepasar las circunstancias donde puedas cometer un error y al final sea un problema más tanto para ellos como para nosotros, dentro de que vaya por los causas normales, dentro de una legalidad, es decir, al final la intensidad es buena, pero no el exceso de... Ya hablamos de agresividad, no sé, es otra cosa. Al final nosotros dentro de la legalidad, dentro de meter la intensidad, hacer las cosas bien, de tomar buenas decisiones, de al final pues que nos acompañan una serie de cosas que últimamente nos han faltado, pues al final pues podamos conseguir una victoria que sería importante y en eso estamos. ¿La preparación durante la semana es distinta en un partido como este o ha sido un partido como uno? No, no, no. Al final la preparación es la misma. Es verdad que vienes de perder y bueno, hemos tenido los primeros días pues igual que hubiéramos jugado con otro equipo en ese sentido, pero sí que es cierto que se vive en la ciudad pues otro ambiente, entonces eso se va plasmando dentro de lo que es el grupo, donde al final pues todo eso se va plasmando, pero el aspecto general, obviamente, después de haber perdido un partido donde no hicimos las cosas bien y donde perdimos por muchos goles, pues al final tienes que ir con la humildad para poder aceptarlo y mejorar en todo el aspecto del juego, ¿no? ¿Tienes que estás aquí en otra derrota dolorosa? No sé qué partido esperan, muchos goles, pocos goles... Es que eso nunca se sabe, yo eso no soy adivino, es decir, es que el fútbol al final nosotros preveíamos un partido más duro en La Coruña, siendo también que un partido importante donde ellos venían de una buena línea, pero sabíamos que podíamos ponerle un partido más duro como lo hicimos aquí y al final el partido se abre, el partido por una circunstancia o por otra, se rompe y puede haber goles, nunca se sabe, yo no soy adivino, no puedo saberlo y en ese sentido pues esperemos que consigamos una victoria y que si ojalá pues podamos meter muchos goles, ¿no? Pero que obviamente normalmente los partidos son siempre mucho más cerrados, ¿no? Tiene mucha frustración el partido de la primera vuelta por todo lo que ocurrió, sobre todo lo que ocurrió en la primera parte, no sé si eso se trataba también un poco a este partido y puede generar un poco esa vicente extra, esa motivación extra. Tenemos un, obviamente, al final, es como todo, ¿no? Dicen que la victoria, nosotros hicimos un muy buen partido allí, sin embargo parecía que era un mal partido porque habíamos perdido, habíamos metido un gol legal que no sumó, se sumó y al final pues en la segunda parte pues tuvieron el acierto en un momento determinado y ellos ganaron el partido. Entonces, el fútbol tiene esto, ¿no? Que al final depende no solo de lo que hagas tú sino de algunas circunstancias que te pueden perjudicar en un momento determinado y encima pues el acierto que puedas tener, ¿no? Obviamente lo tenemos muy en cuenta porque creo que allí fuimos muy superiores, sobre todo en la primera parte, marcamos gol y no se dio. Entonces, bueno, ya digo, es un partido distinto, aquel lo tenemos olvidado sabiendo que hicimos un buen partido y que no conseguimos los puntos y esperemos que ahora pues se dé esa circunstancia, aunque juguemos algo peor que aquel día ojalá podamos también, nuestra intención está en hacer un buen partido, que la gente se divierta y hacer el mejor partido posible. Pero sí que es cierto que lo que queremos es ganar y en ese sentido haremos todo para conseguir la victoria. ¿De verdad que los demás te ocupan por eso en su punto fuerte? Bueno, es un equipo que está haciendo las cosas bien, pero por cierto, ahora mismo ellos vienen de, como es en esta liga, vienen de seis partidos que han perdido, además no solo que han podido empatar sino que han perdido, después ganaron dos partidos porque esta liga puede venir así y el domingo pasado pues encontraron Gran Celta que es un equipo que está, pues yo creo que al final va a terminar en Liguilla de Ascenso porque es un equipo que va hacia arriba y en su casa y además lo hace más peligroso para mí fuera de casa y hizo un gran partido y perdió y perdió también por goleada, ¿no? Pues al final venimos los dos equipos con la oreja mojada y esperemos que nosotros podamos conseguir la victoria. Es un equipo con mucho alto y bajo, como estamos hablando, pero sí que es cierto que por números y sensaciones es un equipo que fuera de casa está mostrando una cara mucho más competitiva. Sí, es un equipo que trabaja bien en defensa, que tiene las transiciones, que es un equipo que te busca muy bien las espaldas, que, bueno, pues es un equipo que al final es muy peligroso fuera de casa y que es verdad que en ese inicio después de enero pues tuvo un bajón, pero anteriormente había hecho una competición muy buena y había estado siempre en una zona media-alta, ¿no? Entonces al final el rendimiento está ahí. Es verdad que pasó por esos seis partidos, después consiguió esas dos victorias y al final pues está manteniendo una zona media ahí. Esperemos que podamos conseguir la victoria y estemos un poquito más cerca, un punto por debajo, pero que estemos ahí, que es la intención nuestra, que es lo que nos ha faltado hasta este momento. Yo creo que nos ha faltado un poco el creérnoslo, el ganar esa victoria que nos haga estar mucho más arriba. Hemos estado con posibilidades tres, cuatro semanas de poder hacerlo, de ganar ese partido que nos dé esos cinco, seis puntos por encima del descenso. Hemos estado a cuatro y no lo hemos conseguido y ahora, bueno, pues estamos a dos. Todo el mundo, hay seis, siete, ocho equipos que están en un nivel de puntos muy parecido y tenemos que intentar conseguir esa otra vez, volver otra vez y a ver si somos capaces de dar ese paso que nos permita estar mucho más cerca de arriba, que nos dé más la confianza y que lleguemos a ese final de los dos últimos meses donde todo el mundo pelea en una puntuación muy parecida y que al final esa circunstancia puede caer para un lado o para otro. ¿Almería de los dos ya hay en esa misma lucha? ¿Has llegado por vosotros allá abajo en la zona media? Bueno, eso prefiero yo que sea una pregunta para ellos. No puedo saber si... Obviamente es un equipo que seguramente, digo yo por la respuesta que yo te iba a dar, pero yo con los objetivos de cada club que lo puedan... Cada uno es un equipo que empezó con un objetivo, obviamente, mantener la categoría, que será su gran objetivo y a partir de ahí intentará hacer la mejor competición posible, ¿no? Como nosotros en ese sentido. No sé, venga, ahora todavía la gente, la cola, el periodo, la entrada, o sea, es decir, un gran ambiente. Estamos hablando que fue un buen momento para despegar la situación inmejorable, con el campo lleno, un partido, un espectáculo. ¿Es ese momento ideal para poder dar el campo? Yo creo que es el momento ideal de todos, de tener, de equipo, de afición, de... Es verdad que hemos tenido unos momentos donde nosotros también, donde la afición... Al final tenemos que unirnos todos porque tenemos un objetivo común, que es conseguir estar el año que viene, estar lo más arriba posible, pasar los menos problemas posibles y esa unión entre todos debe ser muy importante. Incluso, pues, obviamente, en la competición, en los partidos, siempre hay partidos o momentos donde podemos estar mal y ahí es donde la necesidad de... Donde todos tenemos que estar unidos para competir y, de alguna manera, pues, que se hagan las cosas mejor. Después, al final, hemos perdido, yo no digo este partido o cualquier otro, pues, estamos, nosotros estamos dispuestos, obviamente, a la crítica en ese sentido porque sabemos de qué va esto y, pero esa comunión que tenemos que tener todos, esa unión que tenemos que tener todos de la ciudad, pues, tiene que ser importante para que ese objetivo común lo tengamos.